Segundo bloc en Panorama Central, seguimos en vivo aquí por Merlo TV. Momento de hablar del deporte, hablar de fútbol y hablar de una institución muy cara a los sentimientos de todos los merlinos. Estamos hablando del Club Casino de la Visa de Merlo, que comienza su actividad futbolística. Y esta noche con más detalles está con nosotros Lucas Chaina, quien es el coordinador integral de fútbol del Club Casino. Lucas, gracias por venir. Buenas noches. Gracias, gracias Esteban. Gracias. Bueno, arrancan con todo. ¿Cómo viene la mano? Demasiado bien. Sí, arrancamos. La verdad que estamos ya cumpliendo la tercera semana, el día viernes. Y al día de hoy tenemos, en lo que es infantiles, ya 250 chicos que están en el club, trabajando desde la categoría 2018 hasta la 2008. Impresionante el número, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y seguimos. Sí, a veces nos llama la atención. O sea, la imagen entrando a la cancha es hermosa, lleno de chicos y demás. Y la verdad que venimos organizándonos de la mejor manera. Somos 14 personas trabajando en todo lo que es la estructura de infantiles. Este, y con la proyección de seguir creciendo en el número, porque la verdad que estamos muy, muy contentos con el trabajo que está haciendo y con la confianza de la gente que ha venido. La verdad que sigue sonando el teléfono de a ver si hay vacantes, si hay lugar y demás. Así que, bueno, la verdad que muy, muy contentos. Se va directamente. ¿Hay vacantes? 250 chicos, ¿está? No, no. La idea es poderle la posibilidad a todos de que puedan... No, no hay vacantes o no todavía... No, no. Todavía tenemos espacio. Todavía hay lugar. Sí es cierto que todo lo que es a nivel infraestructura estamos en muchas modificaciones y demás. Pero bueno, nos vamos acomodando. Los grupos siguen creciendo. Y la verdad que nos pone muy contentos esto de que elijan el deporte como un instrumento más de formación para los chicos. Así que, la verdad que el club está abierto. Está abierto. Ojalá que podamos seguir recibiendo más. Por el momento, estamos en condiciones de hacerlo y seguimos mejorando nuestra estructura a nivel humano para poder seguir conteniendo y que les sea significativo el entrenamiento a los chicos. Claro, y en este año un desafío importante porque con esta gran cantidad de chicos tienen que organizarse cuando comience la remodelación del estadio, de la cancha. Sí, sí. En eso estamos trabajando y haciendo cuentas y buscando los espacios y demás. Sabemos que es un año muy lindo por todos estos cambios que va a tener el club a nivel de infraestructura. Claro. Es la colocación, para los que no tengan conocimiento, la colocación de césped sintético en la cancha central del Club Casino. Exacto. Toda la cancha, la grande, la de once, va a ser de sintético, a men de que va a haber otras remodelaciones también a nivel de infraestructura. Se está haciendo la cancha auxiliar, siguiendo desde la cancha principal, la de arriba, donde estaban las canchas chiquitas auxiliares. Se está haciendo una cancha auxiliar más grande, de once, para poder trabajar ahí en cuanto empiecen las obras en la cancha principal. Así que, bueno, nada, con mucha alegría también, mucha incertidumbre por todo el movimiento que va a generar. Pero, bueno, confiamos en que las familias van a saber entender y nos van a acompañar en este proceso, que en definitiva va a ser para los chicos, para la familia en su conjunto también. Así que va a ser un punto muy importante para el crecimiento del club. Para las familias que nos están viendo y que tienen intenciones, ganas de llevar a sus chicos para que jueguen en algunas de estas categorías, ¿qué les recomiendas? Bueno, ellos, muchos están comunicando, mi número de teléfono ha salido en las páginas. La idea es que se acerquen, que puedan venir, que puedan los chicos experimentar el compartir con otros este deporte. Sabemos que, a ver, uno de los objetivos que nosotros tenemos en lo que es la estructura, en la base, en lo que es fútbol infantil, nosotros no sabemos si van a ser jugadores. Lo que sí sabemos que van a ser personas. Entonces, tratamos a través del deporte, en este caso del fútbol, lo que nos toca, aportarle a esa formación integral de los chicos. Algunos tendrán por naturaleza las condiciones para poder practicar el deporte de una manera competitiva, otros no, pero todos van a recibir, de acuerdo a sus posibilidades y sus capacidades, lo mejor posible para que ellos puedan crecer. Y en el nivel competitivo, ellos podrán ir, se va a ir evaluando el crecimiento de cada uno y puedan participar. Las familias pueden ir, llevar a su hijo, desde ya, desde la indumentaria, con la ropa adecuada, cómoda, para poder practicar el deporte, y a que los chicos disfruten esa hora y media de estar ahí. Ellos también, la familia también, porque permitimos que puedan compartir desde la tribuna el entrenamiento con sus hijos. Y la idea es que la familia se acerque al club. Luca, con respecto al tema de primera, ¿no? Sí. Liga del Valle del Colara, ¿cómo viene? Sí. Sé que hay una reunión mañana, importante, para definir tema torneo y demás. Había una proyección, una propuesta de hacer el torneo largo, porque se estuvo trabajando en zonas estos años. Y, bueno, la idea es, desde el club, armar competencia. ¿Qué significa torneo largo? ¿Cuántos meses? En realidad es, se estaban jugando por zonas, ahora la idea es hacerlo durante todo lo que es el Valle. Integral. Integral. Entonces, los equipos de acá, poder cruzarse con los de Tirizarau, La Toma, bueno, con Carán. Y, bueno, sé que se está analizando esa propuesta a nivel liga, y a nivel clubes, obviamente. Así que esto se tiene que definir en breve. Y, bueno, nosotros en lo personal, se está armando una primera competitiva, también con, ya proyectando chicos que vienen trabajando desde, que han llegado ya a la sub-17 el año pasado, y que tienen proyección. Así que, bueno, haciendo un mix interesante. O sea, que el refuerzo salga de las inferiores de casino, más que traer gente de otro lado. Exactamente. En principio sí, y la verdad que se está trabajando muy bien, y la proyección es a tener un equipo competitivo con un mix interesante, que la idea es esa, ¿no? Respetar las bases del club, y que sigan teniendo esa identidad, el sentido de pertenencia. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, y un gran abrazo a toda la familia de Lucas. Gracias, muchas gracias por el espacio. Que tengas buenas noches. Gracias. Seguimos en Panorama Central, ya volvemos.